qué tal amigos de youtube como están soy yo soy amigo efra y bueno hoy les traigo este vídeo corto en el cual les muestro cómo solucionar este problema esta es una tablet no es mía de mi sobrina es una samsung galaxy tab 10.1 creo no recuerdo en la descripción les dejo los detalles pero bueno ella dice que de repente se le cayó y pues apagó ya no quiso prender la cargaba ni nada y ya no aprendió y bueno pues al presionar el botón este aquí no se ve pero cuando presionó ese botón de desbloquear hace esto si ven como que prende este un poco la imagen déjenme aquí está para que se mire mejor prende esto quiere decir que si funciona todavía no ya la tengo desarmada y pues este ya encontré el problema puede que tú tengas ese problema puede que no no lo sé eso ya depende de ti y checarlo y bueno el asunto está aquí esta bandita es la de la pantalla perdónen que no se llegue a ver bien no sé por qué no me están buscando bien esta piecita esta cochinadita va aquí tienes que meterla bien ahora sí que sin albur tienes que dejarla bien pues bien adentro y checas como ves ya prendió así que pues puede que eso tenga tu tablet no te queda de otra o sea si todavía prende el botón o sea cuando tú presionas el botón de o el de home y prende aunque no se va a imagen y tira luz entonces todavía funciona otra cosa es que puede que tú le puede que no te tire esa luz pero cuando presionas suena como si presionaras los botones igual cuando le presionas los botones de volumen suena cuando llegas al volumen tope o al topen de volumen suena el sonidito de que está avisando que ya es el máximo entonces si es eso puede funcionar todavía bueno amigos espero y pues les ayude en esa situación la tablet esta es muy fácil de abrir solamente la haces por los lados la vas abriendo tiene los típicos brochecitos esta no es de que tienes que ponerle calor y ya está no sino que simplemente vas abriendo y vas chispando los brochecitos con cuidado así que pues bueno y perdonen el tiradero pero bueno espero les funcione salgo muy rápido nos vemos en el próximo vídeo y adiós